Cierren los ojos A la una, a la dos, a las tres, cierren los ojos Ok Esta quiera sentar aquí Uno, dos y tres Pam, 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 maite Esto es para ti Esto es para ti Ay, ay, ay Ay, 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 maitecita Ay, mira, qué lindo, pam, maite Te gusta Let me see who made this again Malarkey Kids Thank you, friends Y esto es bueno porque eso se lo puede comer Yo creo ¿Cómo es comer? Let's see, it's called Munch It Blanket Ajá It's like a teething thing And this is really cute Se lo voy a abrir Es de ella, papi Se lo voy a abrir, chica It's hard to do things with one hand La, 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 la That's a step forward I gotta get the scissors out for that Yay Pero le gusta Okay Okay, vengo ahora Cierra los ojos Cierra los ojos This is where I keep my stuff hidden Here we go All right Look at this The game How cool is this Thankfully No real eggs It's like these artificial Things And you crack them And you put water in it Okay Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Uno Dos Y tres ¿Es para mí? Para los dos ¿Pero qué es? Es para la familia entera Oh, bravo Es un juego Para jugar un juego Y vamos a hacer que Lela lo haga también Sí Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Okay ¿Quieres que te explique cómo es? Sí Sí Pónganse allá Pónganse allá Tú lo puedes adivinar Sí, sí, claro Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Es como el juego ese que te gustaba con el whipped cream de la mano Sí, sí, sí Pero, pero, pero Tiene una cosita donde los días Y, 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 y. Pero no son huevos de verdad. Son huevos de mentira y los llenamos con agua. Así no te ensucias con huevo. Sí, así no me ensucias con huevo porque así... Mía, bájate ahí. Voy a ver que está lleno. Yo lo abro en un minuto. Ok. ¿Todos estamos contentos hoy? Sí. Hemos pasado unos días muy lindos juntos. Estoy alegre y... Ahora ya casi estamos en diciembre. Guau, qué locura. Oye, pero hay algo muy importante. Hay algo muy importante. No estoy dando en este juego. Y algo más. Gracias, papi. Eso. Gracias, papi. All right, my friends. We're back in the swing of things. Several days off did me so well. I am recharged. I am happy. I'm raring to go. Thank you for watching. We've missed you. And videos are back. If you enjoy these, hit the like button. Leave a comment. Follow, subscribe, share. Like, follow, subscribe, share. Comment. You know the drill. Bye. 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 Bye.